Buenos días, buenos días amigos, muy buenos días. Hoy nos encontramos en la Alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, para ser exactos, en la macroplaza de la Ciudad de México. Nos encontramos con nuestros amigos de la Banda de Viento, la Guadalupana. Ellos son originarios de la comunidad de Guasalinguillo, Guaute, Hidalgo, son hidalguenses de corazón, amigos y amigas. Los amigos de la Banda Guadalupana están muy contentos de estar aquí en la Ciudad de México, compartiendo su música para ustedes, amigos. No se hable más, no se hable más, amigos. Vamos a escucharlos a nuestros amigos de la Banda de Viento, la Guadalupana. Continuamos con el canal para todos ustedes. ¡Se van a bailar! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.